2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Comencemos Muy bien chicos y chicas, el día de hoy entonces hablaremos sobre la acentuación ¿Alguna vez te ha sucedido que cuando escribes algún texto o cuando realizas alguna carta el profesor te corrige y te dice que falta algo? Pues eso es la acentuación ¿A qué le llamamos acentuación? Es a esa mayor fuerza de voz que nosotros imprimimos en el momento de expresar una palabra Para eso existen algunas reglas que son muy importantes Algunas normas generales que debemos tomar en cuenta en el momento de realizar nuestros textos Por ejemplo, observa las siguientes palabras Tenemos la palabra pizarra y tenemos la palabra lámpara En estas dos palabras, si las separamos en sílabas, existe una mayor fuerza de voz Observa lo siguiente, pizarra ¿Te das cuenta que donde está remarcado de color amarillo está la mayor fuerza de voz? Observa la siguiente palabra, lámpara Acá también tenemos mayor fuerza de voz A esta sílaba donde recae la mayor fuerza de voz se la denomina sílaba tónica Y la sílaba en la cual no existe tanta fuerza de voz se la denomina sílaba atona Todas las palabras tienen sílabas tónicas y tienen sílabas atonas En algunas palabras es necesario marcar, resaltar esa mayor fuerza de voz A esa la denominamos tilde Esa marquita, ese signo que nosotros utilizamos para destacar esa mayor fuerza de voz se la denomina tilde Eso es muy importante para poder reconocer y para poder colocar este signo gráfico en las diferentes palabras Veamos lo siguiente De acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, recuerda la que tiene mayor fuerza de voz Clasificaremos a las palabras en cuatro grupos En palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas También es necesario recordarte que la Real Academia de la Lengua Denominó a estas palabras como palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y proparoxítonas Eso significa que tienen el mismo trabajo, realizan la misma función No debes complicarte, utilizaremos la tradicional clasificación de las palabras Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba A mí me sucedió mucho que mis estudiantes cuando les pido que hagan este trabajo Pues me dicen en la sí, en la c, en la so Entonces no lo olvides, para clasificar adecuadamente las palabras Diremos, las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba Las palabras graves o llanas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba Y finalmente, las palabras sobre esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba Te dejo este cuadrito para que tú puedas reconocer con facilidad dónde se encuentra la mayor fuerza de voz Entonces, si las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba Es importante recordar que existen algunas reglas que son importantes para utilizar el signo gráfico Veamos las siguientes palabras Tengo la palabra ayer Ordenador Corazón Entre estos tres grupos de palabras te das cuenta que dos no llevan tilde y una sí lleva tilde ¿Cuál será la razón? En las palabras llanas, como por ejemplo, siesta, cárcel, zapato También encontramos dos palabras que no llevan tilde y una que sí lleva tilde ¿Cuál será la razón? Del mismo modo, en las palabras esdrújulas Recuerda, las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antes de la antepenúltima sílaba Tenemos la palabra lámpara América Cálculo ¿Te das cuenta que en estas todas llevan tilde? Es muy importante recordar entonces cómo debemos utilizar O cómo podemos reconocer cuándo las palabras llevan tilde y cuándo no llevan tilde Para esto, recordemos las reglas generales Las palabras agudas Llevan tilde cuando terminan en En cambio, las palabras graves o llanas Llevan tilde cuando no terminan Y te lo coloco así, grande Cuando no terminan Ni en la N, ni en la S, ni en ninguna vocal ¿Qué ocurre con las palabras esdrújulas y con las sobresdrújulas? Pues en las esdrújulas Y las sobresdrújulas Siempre Llevan tilde Esa regla es muy importante Ya que con eso podremos clasificar las palabras Retornemos entonces a nuestro A nuestros ejemplos Tenemos palabras como por ejemplo Ayer ¿Te das cuenta que la palabra ayer Termina en R ¿Le pongo tilde o no le pongo tilde? Pues no le pongo tilde Porque la regla indica Que debe terminar en N, S O Vocal Como esta termina en R No es necesario ponerle tilde ¿Qué ocurre con la siguiente palabra? Con la palabra ordenador De la misma forma Termina en R Pero la regla dice que no tiene que terminar ¿Qué tiene que terminar en N, S o vocal? Como esta termina en R No le voy a colocar tilde Sin embargo La última palabra que es corazón Termina en la consonante N Recuerda la regla Como termina en R Como termina en N Es necesario colocarle la tilde Sencillo, ¿no es cierto? Veamos qué sucede con las palabras graves o llanas En las palabras graves o llanas Te lo recuerdo No debe terminar Ni en N Ni en S O Vocal Entonces Tengo la palabra Siesta Recuerda dónde se encuentra la mayor fuerza de voz Tengo la palabra siesta ¿En qué termina? Acá termina en una vocal Por lo tanto No le voy a colocar tilde Tenemos la palabra cárcel ¿En qué termina la palabra cárcel? Termina en la consonante L Ah, la regla nos dice La regla nos indica Que no debe terminar en N, S o vocal Como esta termina en la consonante L Es necesario Ponerle la tilde Vámonos con el último ejemplo La palabra zapato Recuerda La mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba Zapato Termina en vocal Pero la regla nos dice Que no debe terminar en N En S O en vocal Como esta termina en vocal No es necesario Colocarle tilde Para los siguientes ejemplos Es sumamente sencillo Siempre se coloca tilde En las palabras esdrújulas Como puedes observar En los ejemplos Que te muestro A continuación Y finalmente Tenemos las palabras Sobre esdrújulas En las que de la misma forma Siempre le voy a colocar tilde Dígamelo Mándeselas Cálletelo ¿Te das cuenta Que siempre le ponemos tilde A ese tipo de palabras? Eso es muy importante recordar Para que no lo olvides Solo tenemos que recordar dos reglas Le pongo tilde a las palabras agudas Cuando terminan en N S O Vocal Las palabras graves o llanas No les voy a colocar tilde A no ser que terminen En cualquier consonante Que no sea ni la N Ni la S Ni la vocal Solo tienes que recordar esas reglas Y estoy seguro Que podrás Con cualquier tipo de palabra Muy bien Y a continuación te presento Algunos otros ejemplos Que son importantes Tenemos entonces La palabra papá ¿Qué clase de palabra es La palabra papá? ¿A qué grupo pertenece? Correcto Está dentro del grupo De las palabras agudas Porque la mayor fuerza de voz Se encuentra en la última sílaba ¿Le pongo o no le pongo tilde? Le pongo tilde Porque termina en vocal Vamos con la siguiente palabra Que es la palabra león ¿Cuántas sílabas tiene la palabra león? Correcto Tenemos dos sílabas ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? En la última sílaba Por lo tanto Le voy a colocar tilde Vámonos con la última palabra Jesús Recuerda que en la palabra Jesús Encontramos dos sílabas ¿Dónde se encuentra nuestra mayor fuerza de voz? En la última sílaba Y ahí me tengo que fijar Tengo que darme cuenta En qué tipo de letra termina Termina en la letra S Y la regla me indica Que cuando termina en N, S o vocal Debo colocarle tilde Sigamos con la siguiente palabra La palabra salir Acá tenemos dos sílabas ¿Te das cuenta que la mayor fuerza de voz Se encuentra en la última sílaba? Salir Pero esta termina en consonante R Que no es ni N ni S Tampoco es una vocal Por lo tanto No tengo que colocarle tilde Te dejo esta última palabra Para que la puedas observar con detenimiento Y tú en casita puedas determinar ¿Le pongo o no le pongo tilde? Si le coloco tilde ¿Por qué la coloco? Si no le coloco tilde ¿Por qué lo hago? Ahí queda la palabra Para que tú puedas resolverla Vámonos con la siguiente Vámonos con las palabras agudas Y esta es una excepción Quiero que te des cuenta Tengo la palabra con voy ¿Le pongo o no le pongo tilde? A ver, piensa, piensa un poquito Observa la terminación de la palabra En esta palabra no le voy a colocar tilde A pesar de que este sonido Es muy parecido al de una vocal Entonces son excepciones Que nosotros tenemos Dentro de la Real Academia de la Lengua Española Las palabras graves o llanas Una vez más tengo que recordarte Que estas palabras no deben terminar Ni en N, ni en S, ni en vocal Tenemos la palabra trébol ¿Cuántas sílabas tiene la palabra trébol? Trébol Tenemos dos sílabas ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba Si la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba ¿Qué clase de palabra es? Correcto Una palabra grave o llana ¿Le pongo tilde o no le pongo tilde? ¿Qué dices tú? Sí, le ponemos tilde porque observa la terminación Termina en la letra L Por lo tanto, esta palabra debe llevar tilde Lo mismo sucede con la palabra césped Que tiene dos sílabas Y la mayor fuerza de voz Se encuentra en la penúltima sílaba Como esta termina en una consonante Que no es ni N, ni S Tengo que colocarle tilde Así como lo puedes observar en la pizarra Te dejo a ti resolver las siguientes palabras Para que determines si les colocas o no les colocas tilde Recuerda, tienes que observar Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz Y al determinar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz Sabrás qué tipo de palabra es Y una vez que identifiques el tipo de palabra Tienes que recordar las reglas Muy bien, ahí están las palabras Continuemos Tenemos algunas excepciones Como por ejemplo, estas Dice de la siguiente forma Y cuando terminan en I O en consonante S Como puedes observar a continuación Le pongo o no le pongo tilde ¿Tú qué dices? Biceps ¿Cuántas sílabas tiene la palabra biceps? Pues tenemos dos sílabas Pero observa muy bien Dónde recae la mayor fuerza de voz Y recuerda la regla Esta es una palabra excepcional O es lo que nosotros conocemos Como algunas excepciones o reglas Que se rompen dentro de la Real Academia de la Lengua Española Lo mismo ocurre con Pocni En la cual encontramos dos sílabas Pero observa la terminación Estas son algunas excepciones que nos presenta la Real Academia de la Lengua Española ¿Qué ocurre con las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Pues las palabras esdrújulas y sobresdrújulas Siempre van a llevar tilde No lo olvides Debemos identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz Por ejemplo, la palabra despota Tenemos una, dos y tres sílabas ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Recuérdalo Última, penúltima y antepenúltima sílaba Al encontrarse la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba Se constituye en una palabra esdrújula De la misma forma Tenemos tres sílabas Donde se encuentra la mayor fuerza de voz Contamos desde el final Última, penúltima y antepenúltima sílaba Por lo tanto, se constituye en una palabra esdrújula Tenemos la palabra pi-de-me-lo Que va a tener de la misma forma cuatro sílabas La mayor fuerza de voz Contamos desde el final Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba Lo que la constituye en una palabra sobresdrújula Y la regla dice que este tipo de palabras siempre van a llevar tilde Muy bien, como ya hablamos del acento prosódico y hablamos del acento ortográfico Ahora es importante recordar sobre el diptongo, el triptongo y el hiato El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba Recuerda, este diptongo va a seguir algunas reglas generales para el uso de la tilde Por ejemplo, tenemos la palabra queréis ¿Qué queréis? En la palabra queréis debemos identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz Inténtalo en casita ¿Qué queréis? ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Correcto, se encuentra en la última sílaba Muy bien, has hecho un buen trabajo Pero observa con atención ¿Recuerdas que si la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba es una palabra aguda? ¿Y la regla para las palabras agudas nos indicaba que debíamos ponerle tilde cuando termine en ns o vocal? Pues mira, ahí se cumple la regla Pero aquí hay un pequeño detalle Observa que tenemos aquí la unión de una vocal fuerte y una vocal débil Dice la norma general de la Real Academia de la Lengua Española Que las vocales débiles no se pueden separar de las vocales fuertes A eso le denominamos diptongos Un diptongo es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil en una misma sílaba Veamos con la siguiente palabra Tenemos dos sílabas En la antepenúltima sílaba encontramos la unión de una vocal débil con una vocal fuerte Te recuerdo que las vocales fuertes son A E O Estas tres vocales se constituyen en vocales fuertes Son como las hermanas mayores Y las vocales débiles son I U Estas vocales débiles no se pueden separar de las fuertes A eso le denominamos diptongo Vamos con la siguiente palabra La palabra también ¿Cuántas sílabas encontramos en la palabra también? Encontramos dos sílabas Y en la última sílaba tenemos la unión de una vocal débil con una vocal fuerte Vamos con la siguiente Quiere En la palabra quiere encontramos cuántas sílabas Una o dos ¿En cuántos golpes de voz pronunciamos la palabra quiere? Quiere ¿En uno o en dos golpes de voz? ¿Qué sucedió ahí? Pues encontramos que te pronunciamos en un solo golpe de voz Porque recuerda Que no podemos separar La vocal débil De la vocal fuerte ¿Te diste cuenta cuán importante es esto de la acentuación? ¿Te has dado cuenta qué importante es saber utilizar la tilde? Espero que la clase de hoy te haya gustado Te mando un cordial abrazo Y nos veremos en una próxima oportunidad 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Bota la basura en su lugar Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente C飾ация C飾ación